Hablemos de libertad, que ya toca. ¿Qué es la libertad? La libertad ha sido uno de los grandes temas de la historia del cine. Un montón de películas, muchas de ellas muy notables y muy célebres, han tenido este tema como núcleo. Sin embargo, hoy no vengo a hablaros de una película que nos haga sentir la ansia o la felicidad por conseguir la libertad. Sin embargo, vengo a hablaros de una película en la que la libertad toma las riendas de la forma cinematográfica. Hablemos del abominable Doctor Files. Es ahora maestra firmada por Robert Fuest y protagonizada por el actor, cuyo nombre sería sinónimo del terror de la serie B, Vincent Price. Y aviso, habrá spoilers, pero bueno, seamos cabales. La película se estrenó hace casi 50 años. Tras perder a su esposa fruto de las negligencias de nueve médicos, el Doctor Files, al que todo el mundo da por muerto, traza el plan para asesinar a los artífices de la muerte de su amada. Inspirado por las plagas bíblicas que se cernieron sobre Egipto, el Doctor Files va asesinando a los nueve médicos y será el inspector Harry Trout, interpretado por Peter Jeffrey, el encargado de investigar los crímenes y parar al maniaco organista. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con la libertad? Pues que la película es un constante batiburrillo que huye de las reglas de un solo género y nos propone una mezcla a la vez terrorífica, divertidísima y tremendamente intensa y barroca que hace las delicias de cualquier cinéfilo. Hay que tener en cuenta que es American International Pictures quien produce la película y personalmente creo que no podría haberse terminado tal y como está bajo el abrigo de cualquier otro estudio, sobre todo en una época en la que el cine de terror estaba intentando huir de ciertos estereotipos para tomarse más en serio a sí mismo. Esta mezcla de tonalidades y géneros, que según las reglas más ortodoxas del cine es una antesala del fracaso, toma del Doctor Files una importancia nuclear que Fuest resuelve con mano maestra más allá de la simple y justa posición de situaciones. Hay que admitirlo, ver a personajes entrar sin cuadro es gracioso y es muy atrevido a hacerlo en un momento tan importante a nivel narrativo en una trama que podría entrar en una historia de Sherlock Holmes. El baile con las tonalidades es constante y Robert Fuest nos regala momentos realmente alucinantes gracias a él. Todo en esta secuencia es increíble desde el principio. Con un simple cambio de foco y con el efecto lumínico que produce, Robert Fuest ya nos introduce la existencia de algo perturbador que por su movimiento se relaciona con el mecanismo que acaba aplastando la cara del Doctor Kaufman. Gracias al diseño de sonido nos trasladamos de una simple mascarada a una danza macabra y mortal en que el director se permite el lujo de introducir un viraje a rojo en un plano subjetivo para narrar sin una sola palabra que el personaje se está muriendo. Algo que es imprescindible a sacar a relucir en esta película es el diseño de producción. Robert Fuest fue director de arte en producciones televisivas durante muchos años y eso se nota. No es solo que los vestuarios, los decorados, todo sea espectacular, sino que toman un partido imprescindible a nivel narrativo, a nivel expresivo y a nivel tonal. La primera sensación que transmite el diseño de producción es la de exceso. Es un barroquismo que toma gran importancia a la hora de introducir los momentos más melodramáticos del film. Porque el melodrama es eso, es exceso. El Doctor Fives es en sí mismo exceso. Y esta sensación generalizada le permite al director introducir elementos un tanto delirantes pero que no desentonan en absoluto. Es verosímil que Bull Navia toque el violín en un momento como este. En absoluto. ¿Acaso importa? No, porque cimenta esa sensación generalizada que lleva al espectador a no saber si reír, si asustarse, si hacer ambas cosas a la vez, que lo deja sin defensas y que hace que cada reacción golpee con más fuerza. La muerte del Doctor Whitcomb es el mejor ejemplo de esto. Lo que en otras películas se evita a toda costa en el Doctor Fives es un sello de identidad. Y no es extraño en una película que habla tanto de la pérdida de identidad, de las diferencias entre lo real y lo irreal, y el exterior y el interior. El personaje de Vincent Price, con una habilidad interpretativa superlativa, es un muerto en vida cuya identidad ha desaparecido. El hombre que era ha sido sustituido por un maníaco, que a pesar de su extrema crueldad, siente la necesidad de justificar sus actos ante una imagen, una representación de su esposa. Y todo ello lo hace en el papel del hombre que dejó de existir con ella y por el que también se está vengando. El Doctor Fives asesina a sus víctimas arrebatándole su identidad. Quiere que sientan lo mismo que él y por eso utiliza máscaras y animales agresivos. No solo para matarlo, sino para arrebatarle su principal identificativo, su rostro. El abominable Doctor Fives es una gran farsa acerca de la venganza y no está hecha para engañar a nadie. Se regodea en el artificio y brilla allá donde más se notamos sus costuras. Y gran parte de ello está construido gracias a la enorme interpretación de Vincent Price. Es en definitiva una grandísima película hecha con muy poco dinero y con toneladas de creatividad que os recomiendo encarecidamente ver. La tenéis en filming así que eso, más fácil imposible.